Yo te hago mujer siempre que estamos chingando Ese cabrón a ti nunca te hace venir Dicen que tú eres la culpable porque tú estabas con él Pero chingabas conmigo también Si te toca ese cabrón se va a morir Aunque el mundo entero dice que soy culpable Conspirar baby para derrobarte Aunque no sabemos que todo está prohibido Baby tú y yo no podemos ser solo amigos Por más que tratamos no lo conseguimos Tal vez el destino viviré conmigo Por más que trates de olvidarme sé que no vas a poder Si sabes bien que se te borra el mundo y te lo vuelvo a hacer Tú eres quien eres desde que te hice mujer Y por irle en busca de ti le hago la guerra a Lucifer El que vive en la mentira está muerto en la realidad Nunca cambies en la vida cantidad por calidad Hoy tú te vas conmigo sin pedir perdón ni permiso Y el que se la va contigo en la calle va a dar piso Y yo sé que te confundes tal con los dos Pero es que como yo nadie te lo va a hacer Por más que trates de ese culo es mío Y aunque sea escondido yo te lo voy a poner Solo se siente culpable quien se dio en su deseo Seré igual así el mismo y siempre que te veo Cada vez que nos vemos nosotros estamos solos Escondidos como el hermano de Tony con Manolo Champaña, bebiendo, fumando y chingando Ese cabrón te seguía llamando Teteándote y odiéndote Tocándote y mojándote Tete viniendo, te gritando Y él buscándote y buscándome Estoy conmigo esperando Aunque el mundo entero dice que soy el culpable Culpable De conspirar baby para derrobarte Aunque en vos sabemos que todo esto es prohibido Baby tú y yo no podemos ser solo amigos Por más que tratamos no lo conseguimos Tal vez el destino es vivir escondido Echame la culpa si quieres pero a quien engañas La traición solo es traición solo si tu lo amas Por más vueltas que del mundo el tiempo se acaba Pero aunque yo me muera voy a ser leyenda en tu alma Ya yo estoy dentro de ti, tú estás ya dentro de mí Si ese cabrón sigue buscándote se va a morir Como yo no olvido a nadie que te haga venir De alas calambres de mayo estoy pa' ti Tú tocándote, mojándote Viviéndote, gritándote, buscándote y buscándome Estoy conmigo esperando Aunque el mundo entero dice que soy el culpable Culpable De conspirar baby para derrobarte Aunque en vos sabemos que todo esto es prohibido Baby tú y yo no podemos ser solo amigos Por más que tratamos no lo conseguimos Tal vez es el destino vivir escondidos La loca, baby tú tienes el alma rota Cuando tú te arrebatas en la mirada se te nota Ya tú estás cansada de la derrota Y de llorar ya no te salen más gotas Él es el que te saca la gota que te bajan por los ojos Yo te lo voy a matar si lo cojo La gota que te hace llorar yo te la saco cuando te mojo Ella es una del pero tiene los ojos Tal vez es el destino O nuestra historia la que dicta Que no nos compartamos Que si egoísta Que si otro man te toca Santana baja la pista Y rancancancancan Ahora dos bajan la vista Vamos Por ahí viene la modelo mía Me dijo que el que tenía no la satisfacía Que ya no lo quería Que solo sueña con ser mía Y aunque sabe que es prohibido Tiene esa fantasía Así que Todos los buitres se echen el pique O el flaco pana mío va a ser que te ubique Dile mama Que solo en mis brazos te derramas En mi cuerpo es nueva Nunca en pijama Yeah Ya yo estoy dentro de ti Tú estás ya dentro de mí Si ese cabrón sigue buscando Donde se va a morir Como yo no olvido a nadie que te haga venir Y ahora está la muerte Que te derrotas Si estás conmigo olvidas Que novio tienes Soy el que te saca de la realidad Yo soy con quien tú te enfianes Quiero meterte antes que me arresten Los acuerdos están pendientes No hay que no moleste Cuando escuches el Ferrari baja Te caminas a la mancha En capoteca Lo más que se me relaja Tiene a tu novio que lo tiene Como el nena tiene ticket Que no se me taque Con la 45 algo que se ubica No le hagas caso Deja que critiquen La gente no sabe Que con escucha Me hago que lubrica Champagne Bebiendo Humando y chingando Y si fue puta Seguía llamando Texteándote Y llorándote Que been rotten baby Por más que trates de olvidarme Te das cuenta que es inevitable Si tú sabes que lo que sentimos Es más fuerte que nosotros dos Ven y entrégate a mí Yo te voy a hacer vender Aunque el mundo entero dice que soy el culpable Culpable De conspirar baby para derrobarte Aunque no sabemos que todo esto es prohibido Baby tú y yo no podemos ser solo amigos Por más que tratamos no lo conseguimos Tal vez el destino viviré conmigo La gastaba muente La gastaba muente Baby Mind to that This is the remix Anuel Brian Noel Brian Myers Dimeo al izquierdo Mi competencia baby Tú sabes cómo es Dimeo al izquierdo J.R. Music Cali, Colombia, Pau The entity Wilder The beatmaker Santana El niño de oro Dímelo Juanja The entity Wilder The beatmaker J.N.com R.K.O Música para la baby Mike Durant B.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.E.